Los descensos de la sesión de ayer lunes en el Nasdaq nos hacen pensar en la continuación de las caídas del corto plazo con el objetivo de cubrir el gap altista que se dejara el pasado viernes en los 3.470 puntos. Esto, en principio, no es más que una toma de beneficios puntual que podría terminar en la formación de un throwback a la resistencia superada de los 3.400 puntos. A medio y largo plazo lo más normal es que volvamos a ver la continuación de las subidas. Hay que tener en cuenta que el selectivo tecnológico se encuentra en los máximos de los últimos 13 años, por lo que cotiza prácticamente en subida libre. No descartamos ver en los primeros meses de 2014 al selectivo escalar posiciones hasta las inmediaciones de los 4.000 puntos. Gracias por ver el video.